Investigan al juez amigo de Milagro Sala, Javier Francisco Arostegui, es juez penal de la justicia jujeña. Está a cargo del juzgado residual que concentra las causas penales radicadas antes de septiembre de 2011, cuando entró en vigencia un nuevo código procesal en la provincia de Jujuy. A su despacho llegaron numerosos expedientes en donde se denunciaba Milagro Sala y su entorno por delitos comunes, como agresiones, robo, privación, ilegítima de la libertad, daños a edificios públicos, amenazas, etc. El juez sobresilló a Sala en siete causas, en algunas con llamativas situaciones, como el extravío de expedientes. También dictó el sobresedimiento en cuatro causas, en donde aparecían involucrados dirigentes de la organización Tupac Amaru. Pero su actuación en dos expedientes fue lo que motivó la denuncia en su contra y su posterior imputación. Se trata de dos hechos conocidos por la opinión pública. El primero es la recordada balacera de Azopardo, ocurrida en 2007, cuando dos sujetos que habrían sido contratados por Milagro Sala dispararon contra el jefe de la barra brava de gimnasia de Jujuy, Alberto Cardoso, quien en ese momento mantenía un fuerte enfrentamiento por cuestiones políticas con Sala. Producto del violento cruce entre los supuestos sicarios y Cardoso, resultó herida una nena de 11 años, con un impacto de bala en el estómago. La justicia sospecha que aroste y ayudó a encubrir a los protagonistas del hecho, de apellido Ávila y Paes, mediante artilugios legales y la aplicación sospechosa del derecho. Permanecieron prófugos hasta 2015, cuando otro juez se hizo cargo de la causa. En 2013, uno de ellos, Ávila, había sido detenido, pero Arostegui ordenó su liberación, haciendo lugar a un pedido de su defensa, en contra de las órdenes emanadas de tribunales superiores. Arostegui buscó beneficiar a los acusados, indicó a la Fiscalía al argumentar la acción en contra del juez. El otro hecho, que complica al juez, es menos conocido. En julio de 2011, uno de los hombres de confianza de Milagro Sala, de apellido Mercado, habría intentado amedrentar a un dirigente que manifestaba disidencias dentro de la organización Tupac Amaru, secuestrando, por algunas horas, a su hija. Tras cometer el hecho, les habría manifestado a sus víctimas, vengo de parte de la flaca. La denuncia recayó nuevamente en el juzgado a cargo de Arostegui, pero el expediente no tuvo movimiento, hasta que cambió de manos. El juez, Pablo Pusencia Hermanos, explicó el hecho, y dictó una imputación contra Milagro Sala, por ser quien habría instigado el hecho. En realidad son dos hechos. Dos hechos. Son similares características. El abordaje en la vía pública, una en la avenida Lexo, otro en, creo que en la bajada, al barrio Punta Diamante, no recuerdo bien si era ese. Pero son dos hechos de abordaje en la vía pública, donde le cruzan la camioneta, una camioneta Jailuk negra, con dos o tres ocupantes, entre ellos el que está detenido ahora, que fue reconocido luego de un reconocimiento fotográfico que hizo la víctima. Yo la asistí acá al juzgado porque era un reconocimiento de placa fotográfica, y lo reconoció inmediatamente al sujeto detenido, de Apelio Mercado. Y estamos buscando y tratando de profundizar la investigación respecto de la persona femenina que acompañaba, una de los femeninos que acompañaba a este hombre, y que fue también la que arrebató el bebé y lo puso en la camioneta. Estábamos tratando de averiguar sobre quién colaboró en el primer hecho, golpeando a Mercado, para que se pudiera retirar el bebé de la camioneta, un transeúnte que pasaba, y vio que le estaban quitando el bebé a la señora, lo retira de la camioneta y se lo entrega de vuelta posteriormente, cuando estos se dan a la fuga, diciendo que venían de partos vulanes, que tuviera cuidado porque la flaca nos lo había mandado para que hagan eso, y que el marido de ella no debía continuar con esto de una conformación de algún segmento, parece que se quería segmentar de la Tupac o de algún... Claro, claro. Quería hacer una fragmentación en la pareja de esta mujer, el padre del bebé, y parece ser, por lo que se tiene investigado hasta ahora, que por ese motivo habría mandado una advertencia, un tate quieto a esta gente, para que no continuara con lo que estaban haciendo. Arostegui había sido denunciado públicamente por el actual gobernador Gerardo Morales, quien desde su banca como senador había solicitado un jury enjuiciamiento para destituir al juez. En aquella presentación, Morales enumeró una larga lista de irregularidades en el trámite de las causas que caían en manos de Arostegui. Todas ellas beneficiaban de una u otra forma a Milagro Sala, quien lograba salir eximida de culpa y cargo ante cada demanda que tramitaba Arostegui. La justicia lo imputó en las últimas horas, por supuesto encubrimiento, retardo de justicia, prevaricato e incumplimiento a los deberes de funcionario público. ¡Gracias!